Si usted ha sido constante, va a recordar que estamos hablando sobre la serie, la doble porción. Ya llevamos algunas semanitas y hoy quiero hablarle en la parte número ocho. Y en este caso, le he titulado a esta parte, Percibir la presencia y llamado de Dios. Por favor, diga conmigo, percibir. Percibir. Ahora, hay ciertas palabras que nosotros ya estamos acostumbrados a usar. Algunas de ellas conocemos su significado. Y hay otras que tal vez no conocemos la profundidad de su significado. Pero palabras como esta, la palabra percibir, tiene dos significados. Está el significado natural, carnal, visible, y luego está el significado espiritual, lo invisible, lo del reino de Dios. Ahora, yo necesito que usted ponga toda su atención porque muchas veces nuestras vidas están como están porque nosotros hemos ignorado la presencia de Dios. Y hoy, quiero indagar, profundizar, en lo importante de que cada uno de nosotros percibamos la presencia de Dios. Ahora, yo le quiero ayudar. Porque la palabra percibir, en su contexto natural, es tener el conocimiento de algo o alguien por medio de las impresiones que comunican los sentidos. That your five feelings communicates. That's right, a ver, ¿cuántos sentidos tiene el ser humano? How many feelings does the human have? Five. Cinco. ¿Los podemos repasar rápidamente? Can we go through them really quickly? El primero es? The first is? Ver. To see. El segundo? The second? Oler. To smell. El tercero? The third? El gusto. The taste. El cuarto? The fourth? El tacto. El quinto? Oír. Por favor, diga conmigo cinco sentidos. Ahora, ponga atención. Le quiero ayudar esta tarde. Porque todos nosotros, como seres humanos, que estamos vivos, ejercemos los cinco sentidos. The five sense. Olemos. We smell. Vemos. We see. Tocamos. Oímos. We hear. Probamos. We taste. Tenemos el gusto. We have the taste. The taste. Ahora, sígame acá, por favor. Now, follow me here, please. Porque le estoy hablando esta mañana. Because I am speaking to you this morning. La importancia. The importance. De percibir. Of being able to perceive. Ponga atención acá. No al hermano Manuel. Not to brother Manuel. No el almuerzo que va a comer después. Not the lunch that you're going to have after. No. Le estoy hablando. No, I'm speaking to you. De la importancia. De percibir. Of perceiving. La presencia de Dios. The presence of God. Ahora. Now. Hay un punto muy importante acá. There is a very important point here. Porque muchos de nosotros. Because many of us. Estamos demasiado acostumbrados. A percibir las cosas. Of perceiving things. Solo en lo natural. Only in the natural. Ay, 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 ay. Y si no sentimos nada en lo natural. And if we don't feel anything in the natural. Pensamos que nada ha sucedido. We think that nothing has happened. Pero hay algo que necesito establecer. But there is something that I need to establish. Dice la Biblia. The Bible says. Que nuestro Dios. That our God. Es Espíritu. Is a spirit. Nuestro Dios. Our God. Se mueve en una atmósfera. He moves in an atmosphere. Diferente. That is different. A la cual usted dichó. Of which you and I. Nos movemos. Moving. Porque nosotros. Nos movemos en lo natural. En lo que vemos. En lo que sentimos. En lo que sentimos. En lo que sentimos. Dios. Esta palabra les va a pasar sobre la cabeza. This word is just going to go right over your head. Pero no se preocupe. But don't worry. Su espíritu necesita recibir esto. Your spirit needs to receive this. Ahora sígame acá. Now follow me here. Muchos tambaleamos en nuestra fe. Many of us stumble in our faith. Porque basamos nuestra fe. Because we base our faith. En los cinco sentidos. In the five cents. Oh this is so important. Esto es muy importante. Permítame hacerle esta declaración. Allow me to make this declaration. En la fe. In the faith. No hay sentimientos. It is not feelings. La fe. The faith. En Dios. En God. No está basado. It is not based. En que si lo sientes. On whether you feel him. O no lo sientes. Or you don't feel him. Sino que la fe. But in the faith. Está basado. Is based. Si lo crees. If you believe it. Ah. Y ahí es donde muchas veces tambaleamos. And that is where many times we stumble. Por eso es de que usted mira muchos cristianos. That's why you see a lot of cristians. Que caminan por tres meses. Who walk for three months. Y se desinflan por tres meses. And then they're deflated for three months. Caminan por seis meses. They walk for six months. Y se desinflan seis meses. And then they stop for six months. What's wrong with them? ¿Qué pasa con ellos? They are based in their faith. Están basando su fe. Based on what they feel. En lo que ellos sienten. Y si ese día. And if that day. No sienten creer. They don't feel like believing. Pues siguen enfermos. Then they continue to be sick. Ese día. That day. No sienten. They don't feel. Siguen estancados. Then they're still stuck. Si yo entiendo la Biblia. If I understand the Bible. La Biblia dice. The Bible says. Escuche. Dice. Listen. Dice la Biblia que nosotros. The Bible says that we. No caminamos por vista. We don't walk by sight. Si no caminamos por fe. We walk by faith. I have to say one more time. Lo tengo que decir una vez más. No caminamos por vista. We don't walk by sight. Si no caminamos por fe. We walk by faith. ¿Está conmigo? Are you with me? Ahora, ¿qué significa entonces? Now, what does this mean? De que para percibir a Dios. That in order to perceive God. Ay, ay, ay. Muchas veces. Many times. Nuestros sentidos. Our feelings. Humanos. Our human feelings. No van a ver. They're not going to see. No van a sentir. They're not going to feel. No van a oler. They're not going to smell. No van a oír. They're not going to hear. Pero si usted tiene fe. But if you have faith. Usted va a creer. You are going to believe. Y saber. And know. Que no importando lo que usted siente. It doesn't matter what you feel. Dios está obrando. Is doing something. Dije, Dios está obrando. God is doing something. Hallelujah. Hallelujah. See, that's one of the big issues. Esa es una de las cosas. Because we come to church. Porque venimos a la iglesia. Esperando sentir algo. Waiting to feel something. Y cuando no sentimos nada. And when we don't feel anything. Pensamos que nada pasó. No. We think that nothing happened. Pero yo te digo una cosa. But let me tell you something. No importa lo que tus sentidos sientan. It doesn't matter what you're feeling say. Yo sé que Dios está obrando. I know that God is doing something. Porque las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios. Son sí. Y amén. Y amén. La Biblia dice. Que es imposible para Dios. Que es imposible para Dios. Mentir. To lie. Y si Él dijo. Que donde hay dos. Que donde hay dos. Que donde hay dos. O tres. O tres. Reunidos en su nombre. Que donde hay dos. Ahí está Él en medio de ellos. 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 ¿Qué es lo que te estoy diciendo? So what am I telling you? Que Dios está en medio de nosotros. God is here amongst us. Oh pastor. Pastor. But the only thing I'm feeling is hunger. Lo único que siento es hambre. It doesn't matter. God is in this place. Dios está en este lugar. Y Él está obrando. Él está rompiendo cadenas. Él está rompiendo cadenas. Él está rompiendo ataduras. Él está rompiendo strongholds. Es más, Él está sanando en medio de nosotros. Even more, Él está sanando en medio de nosotros. Ok, ok. Ahora, por favor, capte. En lo natural. En lo natural. Tiene que ver con los cinco sentidos. It has to do with the five cents. Mire ese ejercicio. Look at this exercise. Cierra tus ojos, Celso. Close your eyes. Yo voy a pasar enfrente de ti. I'm going to walk in front of you. Cuando tú sientas que yo pase enfrente de ti. When you feel that I walk past you. Tú vas a decir ya. You're going to say now. Ok. ¿Están bien cerrados los ojos? Are your eyes closed? ¿No estás viendo? You're not looking. Ok, cuando sientas que pase, tú dices ya. When you feel that I walk by, you say ya. Sí, lató un poquito, pero latinó. It took him a little bit, but he got it. Otra vez. Again. Ay, mi amor. Un poquito más. Ahora, ¿por qué supiste que pasé enfrente? Now, how did you know that I walked by you? Porque te toqué. Because I touched you. Ahora note. Now, notice. Yo hubiese pasado enfrente. If I would have walked. And just by hearing my steps. Él hubiera podido decir ya. You would have already been to say yes. O tal vez yo hubiese caminado así. Or maybe I would have tiptoed. Y con oler mi loción. And by smelling my cologne. Él hubiera podido decir ya. He would have said now. Porque está basado en su cinto. Because it's based on his sense. Pero aquí hay un punto. But here's a point. Yo. I. Soy natural. Él me puede tocar. Él me puede oler. Él me puede oír. Él me puede oír. Pero ¿qué se hace? Cuando estamos enfrente. De un Dios. De un Dios. Que no se ve. Que no se tienta. Que no se huele. Que no se huele. ¿Qué hacemos ahí? Es ahí entonces. Donde tenemos que ejercer. La maravillosa. El maravilloso. Donde el Espíritu Santo. Gift of the Holy Spirit. ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu Santo de Dios? How many of you here have the Holy Spirit? Es por medio del Espíritu Santo. It is through the Holy Spirit. Que nosotros podemos tener la convicción. We can have the conviction. De que Dios está en medio de nosotros. That God is here amongst us. Y aunque en lo natural no sintamos nada. And even in the natural we may not feel anything. We know. Because we know. Porque sabemos. Without a doubt. Sin duda. That God is in this place. Que Dios está en este lugar. Denle un fuerte aplauso a Él. Give Him a strong round of applause. Okay. Ah. Okay. Okay. Percibiendo la presencia de Dios. Percibiendo God's presence. Cuando hablamos de presencia. When we talk about presence. Hay ciertas palabras. There are certain words. Que salen a flote. That come to float. And we're going to take the time. Y vamos a tomar el tiempo. Para ver cada una de estas. To see each one of these. Porque cada una de estas. Because each one of these words. Es muy importante. Es very important. Que nosotros las conozcamos. For us to know them. Voy un poco rápido con la primera. I'm going to go a little fast with the first one. Diga conmigo omnipresente. Say omnipresence. Okay. ¿Qué significa esa palabra omni? What does that word omni mean? Todo. Everything. Todo. Everything. Nuestro Dios. Our God. Es todopoderoso. Is all powerful. Todo sabiente. Is all knowing. Y todo presente. And present everywhere. Todo lo puede hacer. He can do everything. Todo lo sabe. He knows everything. He is everywhere. A la misma vez. At the same time. Ahora sígame acá. Now follow me here. Ahorita. Right now. Aquí son las dos y media. It is 1230. En Portland, Oregon. In Portland, Oregon. Pero así como Dios está aquí. But just how God is here. Está en Alemania. He is also in Germany. Donde ya son las nueve y media. Where it's 930. Está en El Salvador. He is in El Salvador. En cualquier parte del mundo. In any place in the world. Ahora ponga atención. Dios está en todo lugar. God is in every place. ¿Cree usted que Dios está en las cantinas? Do you believe that God is in the bar? Dije que Dios es omnipresente. I said that God is omnipresent. Que entonces ahí en la cantina él no puede entrar. So in the bar he can't go in there. Ya vio la importancia del por qué vino usted hoy. Do you see the importance of why you came here today? La presencia de Dios. The presence of God. Está en todo lugar. Is in every place. Y sí. Está en la cantina. It's inside of the bar. Está en los lugares nocturnos. Y sí. Está aquí con nosotros. And yes. He is here with us. La diferencia. The difference is. Es de que no. Es de que no en todo lugar. Is that not in every place. Se manifiesta. He's going to manifest. Pero Dios está en todo lugar. But God is in every place. Es su atributo de omnipresente. It's one of his attributes of being omnipresent. Es más. It's more. Yo recuerdo por lo menos tres testimonios. I remember at least three testimonies. De hombres. Of men. Que mire que entregaron su vida. En una cantina. In a bar. Les digo una cosa. Para Dios no hay nada imposible. Dije para Dios no hay nada imposible. I said for God there is nothing impossible. Si Dios puede tocar a alguien en una cantina. And God can touch somebody in a bar. Puede hacer cualquier cosa que tú estés necesitando. He can do anything that you are needing. Lo que necesitamos. Es aprender. Es to learn. A percibir. Es to perceive. Su presencia. His presence. Okay. Número dos. Number two. Ya conmigo gloria. Say with me. Glory. Gloria. Glory. La gloria de Dios. The glory of God. Es la atmósfera. Is the atmosphere. La dimensión. The dimension. En que Dios se mueve. Where God moves. Okay. Sigue a mí acá por favor. Follow me here please. Because all human beings. Dije que no se hablaran. I said that you're not taught. Because God is speaking important things. Listen to this. Escucha esto. Todo ser humano. All humans. Tiene la oportunidad. Have the opportunity. De experimentar la presencia de Dios. Of experiencing the presence of God. Pero sígame acá. But follow me here. Todo ser humano. All humans. Tiene la necesidad. They have the need. De experimentar. To experience. La gloria de Dios. The glory of God. Énfasis. It's emphasis. En la palabra. In the word. Necesidad. Need. Porque en un momento dado. Because in a moment. We had his glory. Teníanos su gloria. ¿Qué es lo que dice la Biblia? What does the Bible say? Dice. It says. Por cuanto todos están destituidos. For everybody is. Por cuanto todos pecaron. Because everyone has sinned. Y están destituidos. And they are. We have fallen. De qué. Short of what? De qué. Of what? De qué. Of what? The glory of God. La gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Because everyone has sinned. Nos destituyeron. We have fallen short. Cuando Dios crea al hombre. When God created man. Y le da el soplo. And he gives him his breath. Le da el privilegio de experimentar su gloria. He gives him the privilege of experiencing his glory. Pero cuando el hombre peca. But when man sins. Cuando Dios viene y dice. When God comes and says. Adam where are you? Adam adonde estas? Where are you? Adonde estas? Cree usted que Dios no sabía donde él estaba? Do you think God didn't know where he was? Of course he knew. He knew it. Claro que sabía donde estaba. Pero sabe usted cual era la diferencia? But you know what the difference is. Que Adam ya no estaba en la posición. That Adam wasn't no longer in the position. Ya no estaba en la posición donde Dios lo había dejado. No longer in the position where God had left him. Donde lo había llenado de la gloria de Dios. Donde Dios lo había llenado de la gloria de Dios. Por causa de la desobediencia. Porque de la desobediencia. El hombre. Al hombre se le quitó la gloria. Pero la buena noticia en eso. Es de que por medio de Cristo Jesús. Es de que por medio de Cristo Jesús. Y por el bendito Santo Espíritu. Hoy la iglesia. Puede volver a experimentar. La gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. Jódele fuertes as palmas a la gloria de Dios. A strong round of applause to the glory of God. De hecho. It is. De hecho. Even though. Dios lo anhela. God desires it. God wants to. He wants to be in our midst. Dios quiere estar en medio de nosotros. Ahora. Ok, 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 ok. Diga conmigo unción. Say with me. Anointing. Ok, ok. Entonces está la omnipresencia. The omnipresent. Está ahora la gloria. The glory. Hablemos un poquito acerca de la unción. Now let's talk about the anointing. La manifestación de la unción es. The anointing is. La manifestación de la gloria de Dios. The manifestation of the glory of God. Por el Santo Espíritu. Through the Holy Spirit. Sobre una persona. Para cumplir. In order to fulfill. El propósito de Dios. The purpose of God. Sígame acá por favor. Follow me here please. Porque Dios es grande. Because God is great. Dije Dios es grande. I said God is great. Mire. Le dije que la fe. I said that faith. No tiene nada que ver con tus sentimientos. Has nothing to do with your feelings. La unción sí. The anointing does. Por medio de la unción. Through the anointing. Dios permite. God allows. Que nuestro ser. That our being. Experimente. Can experience. Una sensación. A sensation. Para que nosotros sepamos. So that we can feel. De que algo está sucediendo. That something is happening. Now when God chooses someone. Lo unge. He anoints him. Now pay attention. Mira el que está a la par suya. Look at the person that's next to you. Y dígale tú tienes muchos talentos. And tell them you have many talents. Tú tienes muchas habilidades. You have many abilities. Tú eres muy inteligente. You are very intelligent. ¿Se lo está diciendo? Are you telling them? Okay. Ahora note por favor. Now note this please. Todos los dones y talentos. All of the gifts and the talents. Lo que Dios espera. What God is waiting for. Es que nosotros lo pongamos en su altar. Is for us to put it upon his altar. Para que él lo unge. So that he can anoint it. Y que por medio de ello. And through that. Nosotros podamos cumplir su propósito. We can fulfill his purpose. Okay. To understand it better. Ahora para poderlo entender mejor. Dios nos da la unción. God gives us the anointing. Para facilitar. To facilitate. El trabajo. The work. Que él nos ha encomentado. Comentado. That he has given us. ¿Lo escuchó? Did you hear it? Por medio de la unción. Through the anointing. Nosotros mire. Se nos hace más fácil predicar. It is easier for us to preach. Se nos hace más fácil cantar. It is easier for us to sing. Se nos hace más fácil tocar. It is easier to play. Se nos hace más fácil controlar aún el sonido. It is easier to control the sound. Grabar el video. To record the video. Porque el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios. Se mueve por estos medios. He moves through these ways. Con el objetivo. De engrandecer. Of making. Y expander. And expanding. El reino de Dios. El reino de Dios. Por eso Dios nos da la unción. That's why God gives us an anointing. Ahora cuando la unción se mueve. Now when the anointing is done. Or moves. Mire. Mire. Lo sentimos en nuestro cuerpo. We can feel it in our body. Something begins to happen inside of us. De repente algunos sienten escalofrío. All of a sudden you may feel chills. Otros sienten tal vez el deseo de llorar. Others may feel the sensation of wanting to cry. Otros tal vez sienten el deseo de reír. Maybe the sensation of laughing. Hay algo que sucede en nuestro cuerpo. There is something that happens in our bodies. Donde Dios nos está permitiendo. Where God allows us. Experimentar. Su gloria. His glory. En carne. In the flesh. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? How many of you give glory to God for that? Ok, 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 ok. Ahora. Diga conmigo poder. Now say with me power. Ok. Todo eso está relacionado con la presencia de Dios. That is all related to the presence of God. El poder. The power. Es el empoderamiento. Is the empowerment. Diga conmigo empoderamiento. Say with me empowerment. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Sobre alguien. Over somebody. Para evidenciar. In order to evidence. La gloria de Dios. The glory of God. En lo visible. From the invisible. De lo invisible. From the invisible. A lo visible. To the visible. Es ahí. That is where. Donde miramos los milagros. Where we see the miracles. Es ahí. It is there. Donde se suelta una palabra. Where there is a word that is released. Bajo la unción del Espíritu. Under the anointing of the Spirit. Sea física. They could be physical. Espiritual. Tal vez material. Maybe material. Familiar. In your family. Y por medio de esa unción. And through this anointing. Se suelta el poder. The power is released. Y cosas suceden. And things happen. Se recuerda usted. Do you remember. Aquella mujer. That woman. Que tenía doce años. Who had twelve years. Con flujo de sangre. With the blood that she had been. Escuchó que Jesús venía. Pasaba por ahí. She heard that Jesus was walking by. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que fue a donde estaba Jesús. That she went where Jesus was. Y ella dijo. And she said. Si tan solo. 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 Llegar a donde él esté. Y tocar el borde. And touch the bottom. Sana seré. Of his robe. I'd be healed. Activó su fe. Llegó a donde estaba Jesús. Le tocó el manto. She touched his robe. Trató de esconderse. She tried to hide. Pero Jesús paró. Y dijo. Alguien me tocó. And he said. Someone touched me. Los discípulos le dicen. The disciples said. Come on Jesus. Come. Jesús. Te están empujando. They're pushing you. Tanta gente. There's so many people. Vas de allá para acá. You're going from here to there. Dice. No, 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 no. And he said. No, no, no. Alguien me tocó. Somebody touched me. Somebody. Alguien. Causó. Que el poder. That the power. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Saliera de mí. Would come out of me. Oh my gosh. Le estoy hablando. De la importancia. De percibir. Of perceiving. La presencia de Dios. The presence of God. Hay algo acerca de la manifestación de la presencia. There's something about the manifestation of the presence. Se tiene que anhelar. You have to desire it. Se tiene que desear. You have to desire it. Se tiene que necesitar. You have to need it. Por eso es de que hay gente. That's why there's people. Que entra. That come. Y se va igual. And they leave the same. They don't desire it. No desean. No lo necesitan. They don't need it. Vienen solo a ponchar tarjeta. They come just to punch a time card. No, 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 no. I don't know about you. You don't know if you stay. But every time I come to church. I recognize my need of God. And then the more I recognize it. That I need him. He moves in my life more. He manifests in my life more. Because God. Dice la Biblia. The Bible says. That he lets himself be found. By those that seek him. I don't know if there's somebody here today. Que esté buscando su presencia. That is seeking his presence. Anhelando su presencia. That is desiring his presence. Queriendo más de su presencia. Wanting more of his presence. Diga conmigo poder. Say with me power. Jesús dijo. Jesus said. Desprendieron de mi poder. That power was released from him. En otra oportunidad. In another occasion. Dice que Jesús estaba enseñando. It says that Jesus was teaching. Listen to this. Escuche esto. Y dice que el poder para sanar estaba sobre él. Te puedo decir algo. Yo siento la unción de Dios. Sobre mi vida. Y el poder. Para que esta tarde. Miremos milagros. Sanidades. Prodigios. Porque la unción. Del Espíritu de Dios. Está en este lugar. Jesús dijo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para predicar. Las buenas nuevas. De salvación. Para libertar. A los cautivos. Para sacar de la cárcel. A los oprimidos. Los que están oprimidos. Y esta tarde. Habrán personas. Que saldrán. De la cárcel espiritual. De la cárcel emocional. De la cárcel emocional. Porque Dios. Está en este lugar. Y donde Dios está. Cualquier cosa. Puede suceder. O si usted lo cree. Oh if you believe it. Dele fuerte esas palmas al rey. Give him a strong round of applause. Woo. Ah. Diga conmigo unción. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Ah. Diga conmigo fe. Say with me faith. Hablé un poco ya de fe. I spoke a little bit about faith. Deje cerrar con eso. Let me close with this. This part. La fe es la habilidad. The faith is the ability. De creer. De creer. Aun cuando no vemos. Aun cuando no vemos. No sentimos. No sentimos. No sentimos. Cuando no palpamos. Cuando no palpamos. Cuando no palpamos. Pero tenemos la convicción. De que algo está sucediendo. De que algo está sucediendo. That something is happening. Hace aproximadamente tres semanas o cuatro semanas. Approximadamente three, four weeks ago. Yo le enseñé que la fe es un imán. I taught you that faith is a magnet. Do you remember that? ¿Se recuerdan? Y hablé de que el miedo es un imán también. And I also said that fear is also a magnet. El efecto que la fe tiene en el reino de Dios. The effect that the faith has in the kingdom of God. Es el mismo efecto. Is the same effect. Que el miedo. That fear. Tiene en el reino de las tinieblas. Has in the kingdom of darkness. Si la persona camina en miedo. If the person walks with fear. Es como tener fe para lo negativo. It's like if they have faith for the negative. Me van a quitar el trabajo. They're going to fire me from my job. I voy a tener cáncer. I'm going to have cancer. I voy a terminar solo. I'm going to end up alone. ¿Y cómo termina la persona? And how does that person end up? Pobre. In poverty. Fermo. Sick. Y solo. And alone. Pero ¿qué tal si caminamos en fe? Atraemos las cosas del reino de Dios. We attract the things from the kingdom of heaven. Y en el reino de Dios. And in the kingdom of heaven. Hay salud. Hay paz. Hay prosperidad. Hay gozo. Oh la bendición de Dios. The blessing of God. Y cuando nos atrevemos a creer. Ante cualquier circunstancia. It doesn't matter the circumstance. El reino de Dios. The kingdom of God. Es activado. Y la presencia de Dios. Y la presencia de Dios. Empieza a moverse. A nuestro favor. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo fe. 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 Woo. ¿Cuántos aquí creen? How many of you here believe? Okay. Okay. Ahora. Now. Vamos a la vida. We go to the Bible. Regáleme diez minutos más. Give me just ten more minutes. Dije que voy a terminar hoy allá en Albany. I said I'm going to finish in Albany tonight. Hoy avance un poquito más que la mañana. I went a little further than the morning. Lo voy a terminar en Albany. But I'm going to finish this in Albany. Pero agarre esto. But captivate this. Puede leer arriba conmigo. You can read up there with me. Regresando a la historia de Elías. Coming back to the story of Elijah. Allí llegó a una cueva. There he came to a cave. Donde pasó la noche. Where he spent the night. Entonces el Señor le dijo a Elías. But the Lord told Elisha. ¿Qué haces aquí, Elías? What are you doing here, Elijah? Míreme acá arriba. Look at me here. O míreme acá abajo, ¿verdad? Or look at me down here. ¿Dónde estaba Elías? Where was Elijah? En la cueva. In a cave. Ahora sabe que es lo interesante. Now, you know what is interesting. Oh my God, this is powerful. Esto es poderoso. Si usted lee el versículo anterior. If you read the verse before. Dice que llegó al monte de Dios. It says that he went up to the high place of God. Up on the mountain. ¿Cómo es posible? Si usted lee el versículo de Dios. Está en la montada de Dios. Y a la misma vez. Está en la montada de Dios. Está en la montada de Dios. Está en la montada de Dios. No le vaya a decir nada. Don't say anything. Pero solo mira que está la parte suya. No le diga nada. Don't say anything. No le diga nada. Don't say anything to them. El monte de Dios. The mountain of God. Es una dimensión. Es a dimension. Es una dimensión de gloria. Es a dimension of glory. Es una dimensión de fe. Es a dimension of faith. Es una dimensión de manifestación. Es a dimension of manifestation. Y cabe la posibilidad. Y el que está sentado a la parte suya. Que el que está sentado a la parte suya. Esté en la parte suya. Está en el monte de Dios. Pero también cabe la posibilidad. Que el que está sentado a la parte suya. Esté metido en una cueva. Esté metido en una cueva. So close. Oh my God. So close. So close. Tan cerca. Pero aún tan lejos. ¿por qué? why percibir la presencia de Dios because perceiving the presence of God podemos venir we can come y no percibir la presencia and not perceive no percibir donde es que está not perceive Jacob dijo estas palabras Jacob said these words this place is nothing more more than a door to heaven and he said these words and I didn't know it right now you can be in the place where God is willing to do great things in your life finally set you free of that pain of that sickness but while we continue to ignore the place where we are the presence that we are before we will continue to be the same what are you doing here God asked the prophet this is not your place este no es tu lugar estar en esa cueva no es tu lugar being in that cave is not your place luego dice la Biblia and then the Bible says mire la respuesta del hombre look at the response of man he servido con gran celo al Señor I have zealousy served as I serve the Lord al Dios todopoderoso God almighty pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo but the people of Israel have broken their covenant with you derribó tus altares torn down your altars y mató a cada uno de tus profetas and killed every one of your prophets mire lo que este hombre dice look at what this man says yo soy el único que queda con vida I am the only one left y ahora me buscan para matarme a mi también and now they are trying to kill me too se convenció Elías Elijah convinced himself que el era el único que había quedado that he was the only one that was left vamos a ver la próxima semana we're going to see next week que habían unos cuantos más por ahí that there was a few others there pero no cabe duda but it is no doubt de que Elías that Elijah estaba en una situación emocional was in an emotional stage mental and mental cabe la posibilidad it is possible como algunos esta mañana like some of you here this morning con la mentalidad with the mindset que solo tú estás sufriendo that only you are suffering una mentalidad de víctima a mindset of being a victim bien metido en una cueva deprimido they're depressed quejándose you're complaining buscando la soledad finding to be alone esta mañana this morning el Espíritu de Dios te dice ¿qué haces metido ahí? what are you doing in there? me quedan cinco minutos mire el Señor le dijo sal y ponte de pie stand on your feet delante de mí before me en la montaña on the mountain ¿quién estaba hablando? who was speaking? Dios y Dios le dice sal de esa cueva come out of this cave párate enfrente de mí and stand in front of me ¿en frente de qué? ¿en front of what? de su presencia of his presence mientras Elías estaba de pie allí and as Elijah stood there mire esto look at this el Señor pasó the Lord passed by y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña and a mighty windstorm hit the mountain la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron it was such a terrible blast that the rocks were torn loose pero el Señor no estaba en el viento but the Lord was not in the wind después del viento hubo un terremoto after the wind there was an earthquake pero el Señor no estaba en el terremoto but the Lord was not in the earthquake pasado el terremoto and after the earthquake hubo un incendio there was a fire pero el Señor no estaba en el incendio but the Lord was not in the fire y después del incendio and after the fire note esto note this hubo un suave susurro there was a sound of a gentle whisper cuando Elías lo oyó when Elijah heard it se cubrió con el manto he wrapped his face with his cloth salió y se paró a la entrada de la cueva and he went out and stood at the entrance of the cave entonces una voz le dijo and a voice said ¿qué haces aquí Elías? what are you doing here Elijah? ok voy a cerrar I'm going to close los que conocen la historia those of you that know the story van a recordar you're going to remember que Elías hasta ese entonces that Elijah up until that moment estaba acostumbrado was used to a ver las manifestaciones de Dios to see the manifestations of God el poder de Dios the power of God se va a recordar you're going to remember en primer lugar cerró los cielos he closed the heavens en segundo lugar causó que viniera fuego del cielo he caused fire to descend from heaven en tercer lugar en tercer lugar vio que vino que vino una gran tormenta there was a great storm that came en cada una de esas manifestaciones and each one of these manifestations Elías Elijah pudo ver la presencia de Dios he could see the presence of God pero ahora Dios lo para but now God stops it y enfrente de él pasa un viento un terremoto un incendio un fuego un fuego ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Elías? What was God telling Elijah? Elijah percibe mi presencia percibe mi presencia todo lo demás no estaba malo porque fue Dios quien cerró los cielos fue Dios quien envió el fuego fue Dios quien volvió a enviar la lluvia pero en esta oportunidad no sería así sería en un viento suave le dije que muchas veces fluctuamos en nuestro caminar con el Señor porque nuestra fe está atada a las emociones pero hay otra cosa pero hay otra cosa muchas veces no percibimos la presencia porque no se manifiesta como nosotros queremos let me finish déjeme terminar con esto por alguna razón mire, mire esto es poderoso lo que le voy a decir ¿cómo es que Dios nos habla? hay un canto que dice I can only imagine hay una canción que dice solo me puedo imaginar estar parado delante de ti lloraré cantaré brincaré me arrodillaré solo me puedo imaginar escuche por favor Iglesia hay un buen grupo de personas esta mañana que van a entender exactamente lo que le voy a decir como es que Dios nos habla nuestra mentalidad nos dice que cuando estemos delante de Dios Él nos va a decir ah bienvenido te estaba esperando yo sé que hay un buen grupo de personas que han tenido esta experiencia donde Dios nos habla por medio de una impresión una impresión no hay palabras no hay ilustración solo una impresión it's just an impression y lo sientes y lo sientes y lo sientes y sabes que Dios te acaba de hablar ahí no hay alabanza ahí no hay gente es solamente Dios y tú y te digo una cosa a ese nivel nos quiere llevar Dios que donde quiera que estemos con quien sea que estemos estamos sincronizados that we are synchronized recuerdan esa palabra líderes do you remember that word estamos conectados con el Espíritu we are connected with the Spirit y hay momentos and there are moments where we just know cuando solo sabemos we just know solo sabemos porque nos hemos ejercitado because we have exercised hemos ejercitado nuestros hemos ejercitado los como se dice los sentidos ahí está hemos ejercitado los sentidos espirituales we have exercised our spiritual senses and you just know y nada más sabes y nada más sabes yo he tenido gente que me ha preguntado there's people that have asked me pastor how do you know when God spoke to you pastor usted como sabe cuando Dios le habla how do you know when God gave you a message cuando sabe cuando Dios le ha dado un mensaje how do you know what to preach como usted sabe lo que va a predicar I just know yo nada más sé I just know yo nada más sé poof poof I could be driving puedo estar manejando I could be in my office puedo estar en mi oficina I could be in my bed puedo estar en mi cama I could be taking a shower puedo estar bañándome and whoo y de repente whoo and you just know y nada más sabes el anhelo de Dios el anhelo de Dios the desire of God es que la iglesia is that the church sea más sensible be more sensible para percibir to perceive la presencia de Dios the presence of God póngase sobre sus pies stand upon your feet levante sus manos raise up your hands y con toda su alma and with all of your soul digamos el Espíritu Santo let's say Holy Spirit eres bienvenido acá you're welcome here si preparamos la mesa por favor si ponen las letras en la pantalla por favor por tu gloria Dios es lo gracias